¡Muy buenas gamers de todo el mundo! Aquí estoy en un análisis con Lauti Morales. ¡Di hola Lauti! ¡Hola Lauti! ¡Hola gente! ¡Toma! ¡Ahí! ¿Di que no dijo hola Lauti? Bueno, primera vez. Bueno, esta vez vamos a hacer el análisis del BMW M3 GT-C. Este auto para muchos es uno de los mejores en clase A. Este... ¿Cómo decirle? Vuelvo como siempre digo y siempre en los comentarios, siempre me dicen lo mismo. ¿Que este auto no es el mejor? Bueno, ok. Este auto es muy bueno. Pero... ¿Cómo decirle? Y explicarle para que me entiendan con punto y coma. Que tú manejes este auto mejor que los otros no quiere decir que sea el mejor. Punto. Ok. Este auto tiene un precio de 4.700 Speed Bus. Lauti, ¿el precio en IGC cuando estaba disponible era? ¿Un millón cuánto? Un millón ochocientos mil. Y viene en color blanquito. Blancoco. O blancuco, como le quieras decir. Bueno. Este... Este auto tiene un instro cósmico. No pierde velocidad tanta en los saltos. Se patina un poquito, un poquito, un poquito... ¿Similar a qué auto es Lauti? Que no me acuerdo. ¿Al aventador? Ah, así lo sentimos. La siento yo. Ok. Yo no lo siento así. Siento que se resbala un poco en algunas ocasiones. Pero no he intentado compararlo con ningún auto. Tiene un buen manejo. Se puede decir que tiene un buen manejo. Bastante cómodo. Excepto por eso que a veces se quiere patinar un poco. Pero bueno. Nadie es perfecto. Este auto me gusta Lauti. Cualquiera lo saca de tu cuenta y me lo llevo para la mía. Bueno, si se pudiera. ¿Puedes hablar tú ahora? ¿Algo que decir? Eh, sí. Cuenta que en el siglo XVIII se inventaron las cuatro ruedas y el Chasus. No, no, no. Eso no va. Eso no va. Eso no va. Ah, cierto. Tenemos que hablar de este auto. Sí. Bueno, que yo sepa, este auto tiene bastante historia adentro del juego. Eh, viene ya desde la vieja época de los tiers. Tier 1, 2 y 3. Pero no le llegaba a dar tanta pelea a los que eran los kings de T3. Como el M1 Provocar, el RS, el RTRX. Era un auto que andaba ahí nomás. Ahora, eh, se lo puso en IGC, que yo me acuerdo, en enero de 2013. Sí. Eh, a este precio que ya dije, de 1.800.000. Y fue, eh, uno de los primeros autos en clase A, eh, de dominarse fácilmente. Y que le podía hacer competencia a uno que ya era IGC para clase A, que era el Murciélago Roaster. Este y el Murciélago Roaster fueron los primeros IGC en clase A que podíamos manejar bastante bien. Lo que lo hace muy positivo a este auto es el manejo. Siempre, eh, el pro de este auto fue el manejo. Pero hay personas que lo sentimos como que resbala un poco. Como si me he enjabonado y más o menos como un aventador. Ojo, por ello lo puedo sentir así por el tema de que tiene carrocería. El mío. No de Alexander, el mío. El mío, este... Y bueno. Oye, este, el mío, yo lo sentía que se resbalaba más que este. Más que este, el mío no tenía carrocería. ¿Sí? Sí, y no tenía carrocería. Ah, mira. Bueno, yo no me acuerdo. Hace mucho. Ese auto lo tengo, eh... Lo compré el año pasado cuando estaba con plata del juego. Un millón ochocientos mil. Y lo dejé ahí tirado, 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 tirado. Le iba poniendo piezas de vez en cuando. Le compré la carrocería. Y es un auto bueno al manejar, pero hay que tener cierta habilidad también para manejarlo. Porque si nos basamos únicamente en doblar con las flechas, vamos a sentir que patine y nos vamos a andar comiendo las paredes todo el tiempo. Sí. Lo más recomendable en las curvas, soltar el acelerador. Porque cuando lo frenas es que él acostumbra a patinarse. Cuando lo frenas y lo aceleras de golpe, eso puede hacer que el auto se patine. Si está, ejemplo, en la acera, tocando la acera o algo. Exactamente. Así que, bueno, que yo se sepa, el M3 GTS tiene bastante historia adentro del juego. Fue uno de los primeros IGC de clase A de la nueva época de clases en los que pudimos sentirlo como un auto rápido. Y capaz de hacerle competencia al Murciélago Roaster y a otros autos más rápidos. En aquel entonces, que era enero de 2013. Así que, bueno, me parece que no me queda nada más. Y, ¿corremos? ¡A correr! Bueno amigos, aquí estamos en la carrerita. Con Lauti. Y yo... ¡Ey! ¡997! Tramposo. Bueno, ok. Tu feo 997. Sí, bastante feíto porque en esta cuenta tenía el código, tenía canjeado el código de los dos packs de autos. Así que abrí uno, una IACBF, edición bella, porquería. Abrí este y me salió este auto. Como pueden ver, nitro cósmico. Tiene una pequeña... Me gusta como él vibra, eso me gusta de ese auto. Su vibración. Como pueden ver, no pierde mucha velocidad. Y cayó mal y no ha perdido mucha velocidad. No ha perdido nada de velocidad. Las curvas la dobla perfectamente. Un carrerón que tiene el GT-S. Sí. Ok, le mostraré el nitro en esta recta. Al igual, vean, nitro cósmico. Y no perdió nada de velocidad a la caída. Es un buen auto. Lo del final. Lo de siempre. 4.700 speedbooks. ¿Qué cosa? 4.700 speedbooks. 1.800.000 cuando estaba en IGC. Ahora mismo no está disponible en IGC en el concesionario. Pero sí está en SB. Creo que eso es todo. Exacto. Me parece que sí. Bueno, también aquí. Frecuentemente cargue SB y tenga pass de autos. Por ende, el top-up. También está disponible dentro de los paquetes de autos. Este y su edición policía. Ah, sí, tiene una edición policía. Sí, sí, eso sí. Me estaba pasando de olvidar eso. Que tiene una edición policía. Poli, 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 poli. Bueno, señores. Gracias, Lauti. De nada. Y nos vemos en el próximo análisis, señores. Game over. 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 ¡Gracias!